No, 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 no puedo creer que seas Susanita, yo me muero No, no, ¿qué haces Susana acá en Recoleta? Mirala, me muero acá No, me muero Susana Hola ¿Qué haces acá? Corro, me entreno No, no, ¿qué haces acá en Recoleta? Ah, me casé y me vine a vivir ¿Acá en Recoleta? Sí, no, no lo puedo creer Bueno, igual está bueno, está bueno que haga gimnasia Porque viste que la gente cuando se casa se achancha Así que seguí, seguí entrenando, está bueno